Cerca de las 22 horas, tras la alerta del robo de una cámara de seguridad, serenos en forma conjunta con militares intervinieron en pleno toque de queda a cuatro presuntos delincuentes. Se constituyeron hasta la intersección de los Girones Piura y Atahualpa, donde encontraron a estos sujetos en aparente estado de ebriedad y al lado de ellos una mochila de color negra, donde se encontró una moderna cámara de seguridad y dos focos LED que habían robado de un establecimiento comercial. ¡Hazle la cabeza! ¡Hazle la cabeza! ¡Hazle la cabeza! ¿Por qué me tiene que robar ustedes? ¡Hazle la cabeza! 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 ¡Hazle la boca! ¿Pero por qué no tiene que tener el abuso de autoridad? ¡Hazle la cabeza! No le estoy a ustedes faltando de respeto, pero si ustedes me pueden meter un barazo en ustedes. ¡Cállate la boca! Si yo le estuviera faltando de respeto a ustedes... ¡Hazle la gebrachta! Baja la mierda. ¡Baja la mierda, rápido! ¡Baja, ya! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Agárrate la boca! ¡Párate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡No puedo! ¡A usted me retiene sin prueba! ¡Cállate señor! ¡Cállate! ¡Cállate! En el sentido de que habían robado una cámara de seguridad en las intersecciones de Piura y Atahualpa, motivo por el cual personal de la unidad se constituyó al lugar y pudiendo intervenir a cuatro sujetos que se trasladaron por dicho lugar encontrándole una mochila en color negro, y entre la mochila se encontró una moderna cámara de seguridad y dos focos LED. De acuerdo con un testigo de la zona, al momento de llegar al patrullero, uno de estos sujetos intentó arrojar la mochila con la intención de evitar ser intervenidos. En su defensa, los presuntos delincuentes señalaron que la mochila no era suya e incluso acusaron a los agentes de abuso de autoridad. En circunstancias de nuestro patrullaje de rutina, se interviene a cuatro sujetos quienes encontraron las intersecciones de Piura y Atahualpa. Al intervenir a los jóvenes, al costado de ellos se le encuentra una mochila donde el efectivo del ejército peruano al revisarlo ubica dos focos LED y una cámara de seguridad de aproximadamente 40 centímetros de color blanco, motivos por el cual se les trasladan los sujetos a la Comisaría Central de Huancayo para las diligencias del caso. Finalmente, los intervenidos fueron trasladados a la Comisaría de Huancayo para la investigación correspondiente y que sean sancionados por no acatar el toque de queda establecido por el Gobierno.